Iván del Mexicano, oigan, estamos aquí en verdad bien llenos de invitados acompañados. El gallo Elizalde, dice No Hagan Pancho, que es el título de su nuevo sencillo. Y para hablarnos de todos los detalles sobre su carrera musical y de absolutamente todo, le damos la más cordial bienvenida a El Gallo. ¡Bravo! ¡Qué detalle! Gracias a todos los españoles para hablar a toda la gente. En este horario el mitote, que está bueno, porque la neta ahorita está viendo el mitotazo, y mi compa que le están visitando conmigo. Yo te veía ahí enfrente, ahí viendo la situación. A ver, ¿qué pasa con los conciertos? ¿A ti te avientan? No, 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 ya pasan los tiempos esos cuando estaba mi compa. ¡Ah, no! Todavía no. Así es, así es. Fíjate que gracias a Dios, pues ahí te traemos el material nuevo que se llama No Hagan Pancho, de la mano de la compañía disquera y de la mano productora que se llama Cartel Music, que le agradezco mucho por ahí, mi compa Leo, compa Freddy. Estamos trabajando y pegándole duro al nuevo corte que se llama No Hagan Pancho, composición de su amigo Francisco Gaby Lizalda y mi compa Roberto Álvarez. Me encanta la letra, ¿eh? Me encanta porque hablar de No Hagan Pancho si me ves con sombrero, Guarache soy de rancho. Tú disfruta, tú disfruta mientras esté aquí, con eso. Con eso es más gracia. Eso del Cartel Music es por YouTube, es que lo puedes ver, ¿no? Te refieres a las plataformas. Está en YouTube, está en las plataformas musicales y digitales. Y aparte que lo bueno que va de la par ahorita ya el video y la canción en Spotify, en YouTube, está en todos los, en DC, en todos lados ya estamos ahí. Que le está yendo muy bien, en verdad. Gracias a Dios, fíjate, estamos cerrando el año bien y aprovechando una vez antes de terminar el año la promoción que a veces hace falta. Y fíjate que yo creo que te encontramos en momentos que deben de ser tan felices, ¿no? Como estos lanzamientos porque es tu carrera y es lo que siempre has querido. Y también te vemos en publicaciones bien bonitas, tristes a lo mejor. Sí, porque acaba de pasar el aniversario de la lamentable muerte de tu hermano. 15 años ya, ¿verdad? 15 años, muy rápido, pero el agradecimiento que le tengo a toda la gente, que sigue recordando a mi hermano como si estuviera vivo a pesar de que ya hace tiempo. Y agradecido porque gracias a toda la raza, nosotros buscamos el que mi hermano esté vivo y latente ante todo el público y sobre todo en cada concierto, en cada lugar que vamos, siempre buscamos de que la gente siga recordando a Valentín y Saldes. Claro, y con esta muerte que se da tanto de tu hermano como de tu padre, que había 29 años, ¿no? 29 años, mi papá. Sacando un nuevo sencillo es como darle la vuelta a este momento tan difícil, pero buscándole esta parte dulce, el decir, la vida continúa y ahí queda... Claro, fíjate, pues es que uno está siempre presente aquí, gracias a Dios, uno es el que se queda. Ellos ya cumplieron su camino, ¿no? Y lo único que nos hace falta nomás es recordarlo a ellos siempre con el gusto del mundo. Y como te digo, uno es el que está aquí en este mundo y seguimos trabajando, seguimos buscándole para que la gente tenga un buen sabor de boca, sobre todo en la música que hacemos nosotros, hacer algo bien sin faltar respeto a nadie. Oye, Gallo, y además, bien importante, se dejó de sacar la música de tu hermano mucho tiempo y sale un copilado de rolas ahora dentro de poco, ¿no? Claro, también. Qué padre, porque la neta, lo estábamos esperando todos, tuvo que pasar 15 años para que pasara esto. ¿Quién hace que pase esto? ¿Tú? Fíjate, nosotros metemos mano, ¿no? De cierta forma, no, 100%, porque también parte de ellos es la compañía de Universal Music, que está por acá, que tiene también parte de los derechos de Valentín Elizalde, que gracias a ellos también que nos hemos apoyado, tanto ellos con nosotros como nosotros con ellos, para que la imagen de Valentín Elizalde no quede atrás y que siga todavía trascendiendo. Oye, Gallo, en efecto, tú lo dices, el público de Valentín no olvidamos. Sin embargo, yo, y te pregunto, ¿no sientes que está muy desaprovechada la imagen de Valentín Elizalde? Fíjate que sí, y se los dije en su momento también a mis sobrinas, que deberían aprovechar la imagen que le dejó su papá. Uno no puede aprovecharla y tampoco puedo aprovecharme de eso. Más bien, eso les toca a ellas, que deben hacer tanto negocios como pueden aprovechar la imagen de su padre. Y no lo tienen que conciliar, ¿no? Eso es lo que iba, ya te arreglaste con tus sueños. No, yo la verdad, más bien le saqué la vuelta ya a todo ese rollo que traían ellas por el despapalle, que alcalé la última vez aquí, que no pasó nada, te digo por lo mismo, porque no había nada que reclamar, y ahorita tienen que aprovechar esa parte. Claro, y más que nada porque, bueno, ellas también habían mencionado, argumentaron que ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial de Limpia, ellas son las dueñas de cualquier producto relacionado con el nombre de Valentín. ¿Es así? ¿Ellas son las únicas que pueden realizar esto? Así es, de hecho, el nombre estaba 50 y 50, estaba a nombre de mi mamá y a nombre de ellas. Pero mi madre dijo, no, que agarren ellas el 50% mío también, porque es para ellas lo que hizo mi hijo, pensando todavía en mi sobrina. Sin embargo, tu mamá sigue siendo muy juzgada y se habla de que se quedó con propiedades. Entonces, ¿se maneja una idea muy fea de tu mamá? No, pues imagínate todo. ¿Quieres dar tu punto de vista aquí? Toda la raza no sabe el trasfondo de las cosas. ¿Es el momento? Claro, claro. Así es, y aparte, la carrera de Valentín Lizalde duró muy poco. Fue una carrera que prácticamente el éxito le llegó, fue un tiempo de tres, cuatro años, que es muy poco para hacer muchas cosas como ellas piensan. Y lo malo que se dejan guiar por malas influencias, que le dicen, tú, como el diablito, tú dile que hay que quitarle el terreno. ¿Cuál es la realidad? ¿Cuántas propiedades se quedó tu mamá y qué es lo que pasa? No, lo que mi mamá siempre ha tenido. No hay más otra cosa. Simplemente que mi mamá fue heredada por mi tata, por mi abuelo, y parte por mi papá también, que son cosas muy diferentes a que mi hermano ha llegado, porque gracias a Dios, lo que nosotros hicimos junto con mi hermano, nosotros lo aportamos también, pues no solamente fue el vale, pues nadie ve esa parte. No, claro, exacto. Ese empate es lo importante, perdón, que tu padre fue el que los encaminó a todos por este camino. Y no ven esa parte que también yo trabajo desde los 15 años en la música, y también aporté en mi casa, aporté en la hacienda, aporté en muchos lados, y piensan ellas que todo lo hizo lo vale, pues cuando no es verdad. Oye, Copa, y una pregunta, perdón, ¿saben el por qué fue lo que pasó? ¿Ya han cotado al culpable o se enteraron, sabes por qué pasó el hermano? Fíjate que el juicio todavía sigue latente, ¿no? Desgraciadamente todavía hay que ir por el caso allá donde está, no lo han querido mandar los juzgados, quieren que uno vaya personalmente a eso, que hay cosas que lo vamos a hacer en su momento, y ojalá que ya sepamos todo lo aclarado y que se aclare también quién fue y quién tuvo que ver en la responsabilidad. ¿Tendrían que ir las hijas? En su parte, yo creo que tenemos que ir nosotros, por ser parte de los hermanos. Y a ti en verdad. No, ahorita, perdón, ahorita acabas de comentar que la relación, la carrera de tu hermano fue de tres, cuatro años, y es un hecho, es muy poco tiempo para generar patrimonio, más no para crear el ídolo a raíz de su muerte. Ahorita con todo este hervidero de las series, ¿te gustaría que existiera una serie de tu hermano? ¿Y cuáles serían los capítulos de luz y cuáles los oscuros? Fíjate que a mí me encantaría porque la gente quiere más de Valentín Elizalde, y yo creo que él lo tiene muy bien merecido, sobre todo por todo lo que hizo, luchó mucho mi hermano, yo sé lo que le perdió mi hermano, yo sé lo que le batalló para llegar a donde estuvo y que trascendiera su apellido y su nombre y todo lo que tenga que ver. Yo estoy muy latente a que Belvale se merece una serie, pero bien hecha. Pero en ese camino a la fama, ¿tú hubo malas decisiones, malos momentos que llevaron a un desenlace? Es que lo que tuvo que sacrificar, las malas decisiones que a veces tropezaron y lo atrasaron, las buenas decisiones que fue un pozarre, doy todo por esperarla a cambio y espero bien. Oye, pero sí tocarían temas álgidos como las amenazas, lo que se dice. Yo creo que sí, fíjate, pues parte de la vivencia, pero ya cada quien, yo me deslindé un poquito de esa parte por lo mismo, porque no quería tener ningún roce con nadie, yo soy un poquito más de yo mis cosas y mi vida para adelante. Y seguir tu carrera. Y era de ayudar a mis sobrinas, pero no quisieron, ok, pues denle. ¿Y quién va a decidir eso entonces? Y esa parte, por la imagen de Valentina, le tienen que decidir a ella. Ellas que tienen... Una pregunta aparte de todo esto, de nuestro chente, de nuestro chente, Vicente Fernández, que tú eres muy amigo de la familia y justamente dimos la noticia de... nuevamente en terapia intensiva. ¿Has hablado con ellos? ¿Has podido comunicarse? Fíjate que no he tenido chance ahorita. Pues le mando un abrazo por acá a la familia Fernández, especialmente a mi compa Alex y a sus hijos por acá. Este, pues el señor ojalá que se recupere pronto. Que de hecho recibiste una llamada, ¿no? De Vicente por una canción muy especial. Eso sí. Así es. Cuéntanos esa anécdota. No, no se me olvida aparte que don Vicente Fernández es un idolazo por acá de todo México y mucha parte del mundo. Me habló el señor, oye, mi hijo me dice, me llegó una canción, y esta canción va a ser para mi nieto, no va a ser para mi hijo, va a ser para mi nieto. Para Alex. No, de él elige usted lo que digas. Eso es, le dije, yo encantado, don Vicente. Vente para acá para platicar. Y ese día me fui al rancho y platicamos, ahí estuvimos conversando sobre la canción esta de El Tiempo No Perdona, un tema muy bonito que me grabó el hijo de mi compa Alejandro Fernández, que se llama Alex Fernández, que le mando un saludo a mi hijo. Y lo hizo, y muy bien. Y que se la cantó a Alejandro Fernández, a su padre. Y mira, lloraba. No, no, es que esa canción mueve las fibras muy fuertes. Se la compusimos en parte a mi padre, a Larry Rayo, pero enfocada hacia los que aún lo tienen. Oye, compa, ¿cómo cierras el año? Trabajando, mi compa Chávez. Esa chica, es que es que es bendición, hombre. Así es, mi compa, la neta que estamos agradecidos con la vida porque a pesar de lo que pasó con la pandemia, se nos abrieron muchas puertas. Te digo que ahorita estamos trabajando de la mano con Cartel Music y agradecido estoy con la vida porque me da trabajo, me da salud y sobre todo le da la salud a mi familia, que es lo más sagrado y que para mí el trabajo y la familia, hombre. Y que tú no dejas de ser perseverante, es difícil, o qué tan difícil es, ser el hermano de una leyenda y brillar con mérito propio, que lo tienes. Claro. Pero eres el hermano de una leyenda. Claro que si no, estoy orgulloso y al contrario. La verdad te digo, yo siempre busco el momento para que la gente siga recordando a mi hermano. ¿Por qué? Porque mi hermano es mi ídolo. O sea, yo era fan del Vale antes de que Vale fuera Valentín Ingesalde, el gallo de oro. Yo era fan del Vale desde que tenía 8 o 7 años, yo ya andaba pegado con él y siempre quería andar pegado con él. Es algo que la gente de repente no entiende esa parte y llegan las comparaciones. Malo fuera que me compararan con otra gente que ni al caso. Pero me comparan con mi hermano y para mí eso es un orgullo. Y fuera del escenario, la comparación, ¿en qué te pareces a él? No sé, de repente la gente me dice... ¿Qué se parece físicamente? Pues que los hermanos... Claro. No hay tanta... Por dónde buscarle, pero mi hermano sí me hizo un poco más a su estilo, un poco... Porque siempre... Él me aconsejaba, me regañaba, siempre me daba la palma del hombro, me aconsejaba mucho, siempre estaba al pendiente de mí. Yo fui un poquito más el protegido de él y me encargó con muchas personas del medio y eso le agradezco mucho a mi hermano. ¿Y cómo era el Vale en lo particular como hermano? Si te jalaba y te decía, mi hermano, vas bien, vete por acá, ahora saco tu disco, es el momento. ¿Cómo era él contigo? No, mi carnal siempre me regañaba, porque yo siempre era bien vago. La neta. Pero el Vale siempre fue como... Pacorro, toma las cosas en serio, Pacorro. Me daba mi jalón desde oreja y aparte, era muy protector conmigo. Si alguien, por ejemplo, en la secundaria me buscaba Play y Pacorro, ¿qué onda? ¿Cómo en la escuela? No, pues, la no me quería pegar. Vamos con él, gente. Ándale. Y la gente que de repente parte de manera inesperada, por lo general hay estos misterios de que se aparecen en sueños, en presencia. Mucha gente, te acordarás de un video que existía que decía que se aparecía tu hermano en una sombra ahí durante un video. ¿Te has tenido alguna presencia por parte de tu hermano en sueños? En sueños nomás. En sueños, pero son sueños raros porque siempre los sueños donde estoy, nunca es de que en otro lado, ¿no? Siempre, si estoy en mi casa, en mi cama, ahí los sueños y me despierto en el sueño ahí, pues, en mi cama. ¿Y sabes que eso es real, que está ahí contigo? Qué chilo. O sea, porque me gusta mucho ese tipo de cosas y si estás en tu casa y se aparece en tu casa, esa estás ahí. Sí, sí. O sea, cuando tú lo sueñas en otro lugar, tú estás en tu casa y lo sueñas en un rancho, quiere decir que no, pero cuando tú lo sueñas en tu casa, en el momento donde estás, es que está ahí a tu lado. Y siempre pasa eso, gente, la verdad es que lo he sueñado así ha pasado. De repente, pues, hay historias, ¿no?, de la gente que habla de repente que dice, no, Valentín se apareció y le trajo pana a los niños que estaban ahí en la calle o cositas de esas que entre uno dice, bueno, mi carnal sí lo hubiera hecho, pero no se decía real o no. Sabes que lo real y también es cómo lo mantienes vivo, cómo lo mantienes en tu corazón, leyendo tus posts ahí en Instagram, mencionas bien bonito, y te digo bien bonito porque en verdad es conmovedor cuando dices, a mí me avisan que hubo un atentado y tú dices, le voy a marcar porque tenía la esperanza, de que me contestara y no te contesté, pero está en tu corazón y en tu piel y en tu alma, en verdad, en todos lados. Y siempre habíamos sido, pues la verdad, muy unidos, te digo que toda la vida, pues mi carnal y yo estamos muy pegados, pues desde chiquillo le seguía mucho el rollo, este, el primer trabajo que tuve fue con él también, este, él me llevaba para todos lados y él me regaló mi primera medalla que aquí mismo hice, juntos como siempre, cuando me la regaló, que es un detalle que la verdad no lo cambio por nada, este, este, y fue mi primer... ¿No la dejas? Medalla del gallo y es albur este porque me decían a mí el chico, ah, para corrotar tu medalla. Y en la música también, en la música está completamente representado contigo, en verdad, gracias. Y es parte de la esencia de mi familia, no todo el amor. Gracias. Un aplauso para acompañarnos, muy bien, por compartirlo con los años. No, gracias a eso. Gracias. De la pancho.